Música Embarcación, embarcación sea dolce, esto es unidad de guardacostas de la Armada Nacional, siga ¿No te llamas? Todavía no, es más que nos llamen, nos contesten los llamados por VHF Si a Dolce, si a Dolce, esto es unidad de guardacostas, siga ¿Estás llamando por fuera? Embarcación, embarcación, si a Dolce, esto es unidad de guardacostas, siga Nos estamos llamando Nos estamos llamando por radio Vamos a proceder a acercarnos ¿Listo? ¿Cuándo va a venir? Sí, porque eso... 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 Sí, porque eso...